No, mira, siempre he sentido el apoyo de los mexicanos, aunque digan que unos no me apoyan, claro, unos no me apoyan, pero siempre he sentido el gran apoyo de los mexicanos, la mayoría de los mexicanos me apoyan y estoy muy agradecido con ellos, y lo que yo he hecho por México lo he hecho desde el corazón, no necesitan decir eso a los cuatro vientos, lo he hecho desde el corazón y no para que salga a relucir esto aquí, yo lo que hago, lo hago de corazón y la verdad es que siempre he sentido el apoyo de México, no, pues siempre lo siento ahí, obviamente me subo solo literalmente, pero al final de cuentas el apoyo, las buenas vibras de toda la gente que me apoya, pues siempre están ahí. Saúl, han sido dos peleas muy cerradas las primeras, ¿qué tienes que hacer diferente desde el campamento hasta el día que subas al cuadrato para precisamente que ya no sean tan cerradas? No, entrenar al 100% como siempre lo he hecho, como siempre lo he hecho, no hay ningún secreto, entrenar, estar físico y mentalmente muy bien, eso me va a llevar a la victoria, obviamente en este momento me siento más maduro, con más confianza, me siento en mi momento, me siento más fuerte, creo que esa es la diferencia. Ayuda el que haya sido para arriba en pesos, mientras que él haya tenido cuatro peleas contra rivales que quizá no eran élite, por llamarlo de alguna manera. Pues me ayuda en mi experiencia, en tener más confianza también cuadrilátero en estos pesos, porque si recuerdan cuando peleé la primera vez en 160 libras fue con él, entonces obviamente te da mucha confianza. ¡Suscríbete al canal!